¿Quieres aprender a dibujar un rostro femenino? Te recomiendo esta aplicación de dibujo. Te enseñará a dibujar un rostro de frente, de perfil y de tres cuartos. Comencemos trazando un círculo de base y una línea horizontal que marca cuál es el plano del rostro, en este caso tres cuartos. El pequeño ejemplo del rostro de la mujer que está a la derecha te muestra claramente qué líneas representan la ubicación de los ojos, la de la nariz, la boca, etc. Lo genial es que al momento de enseñarnos el paso a paso de cómo dibujar las líneas guías del rostro, al final nos da la libertad de dibujar el rostro de una mujer como querramos. En mi caso quise dibujar a la misma chica, pero en una versión cómic. La podemos colorear, sombrearla, todo lo que querramos hacer con nuestro dibujo. ¡Y listo! ¡Ya terminamos! Esta aplicación se llama Art Workout y la pueden descargar en la App Store.